... Anguix y Villarejo de Órbigo son los protagonistas de nuestro programa de hoy... ...bueno, es el marco de nuestro programa de hoy... ...porque los protagonistas son sus vecinos... ...muchos de ellos inmigrantes... ...marroquías en el caso de Anguix... ...y de veintitantas nacionalidades en el caso de Villarejo de Órbigo... ...y aún nos quedan por conocer historias. ...el que haya en un pueblo pase de tener, no sé, por ejemplo, 100 a 150 habitantes... ...os beneficia en primer lugar porque recibís más impuestos, lógicamente... ...y después porque tenéis acceso a otra serie de cosas... ...con lo cual es beneficioso en principio. Sí, sí, siempre está bien, sí, bueno, y que estamos más acompañados... ...yo creo que ya no hay que mirar tampoco... ...hombre, todo, no vamos a tirar cuetes de que no queremos dinero... ...que sí, sí, bienvenido sea... Pero que hace falta, hace falta. Que hace falta, que lo queremos... ...pero yo creo que la compañía hace mucho. ¿Dónde trabajan? ¿Se dedican a las viñas? Lo que más es las viñas. ¿A los viñedos? Sí, a las viñas, alguno de ellos es en la construcción también... ...porque luego son muy manitas... ...lo mismo te van a las viñas, que te van a los ajos... ...que te van a las viñas en liria... ...a todo lo que les haga falta. A todo lo que ven, ¿no? Sí, sí, ellos donde ven trabajo, allí se van. Pues ellos son parte de la mano de obra en el campo... ...donde tan difícil es mantener la actividad y las explotaciones... ...se han integrado en numerosas explotaciones, tanto ganaderas como agrícolas. Entonces, pues bueno, su aportación es muy importante y lo facilita la integración, lógicamente. Uno se lo piensa cuando está en Marruecos y le dice... ...no, y hay un trabajo ahí en España... Ya todo el mundo sabe, poca gente a la que se equivoca ahora. Todo el mundo sabe que ya aquí la gente está ganando menos que... ...creo que en España ahora están ganando menos que toda Europa. ...porque aquí, en esa provincia, trabajo por temporada. Si trabajas en Alputar Seco, dos meses, tres como el máximo. Luego el Podar B de otros dos. En fin de mi, es que el más conocido en toda España, 15 días. El máximo trabajas con 15 días. Estamos aquí porque no hay otro sitio. No hay trabajo en otro sitio. Estamos con las familias aquí. Y cómo vas cada vez con la mujer, los hijos, vas a otro sitio, a buscar casa. Es complicado, supongo, moverse. No es complicado, es más... Hombre... Es más peor de lo que vas a pasar en la vida. Si vas de un pueblo a otro con la familia. ¿Cuánto estás pagando tú ahora? Desde 150 a 300 euros. ¿Y en tu caso más o menos está por ahí también? 300 euros, así van a ser 250. 50, claro, porque el tema, aunque lo veas así, porque si fuera, estamos en una zona de trabajar, uno que puede trabajar siempre, todos los días, es vale la pena pagar, ¿sabes? Pero como estás parado, el tiempo lo que tú ves ahora, no permite ir a trabajar. Y lo que tenemos el trabajo, la mayoría es del campo. No tenemos otra cosa. ¿En qué trabajáis? ¿A lo largo del año? En las viñas. En las viñas, pero en las viñas hay trabajo. Puedes podar, no sé si hacéis todo el laboreo, la vendimia. Por temporadas, en podar seco vamos a podar verde, vamos a desnetar y estallar eso. Y luego te quedas, bueno, se tienen parados. ¿Cuántos días? Voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos días trabajáis al cabo del mes? Bueno, eso consiste y permite el tiempo. Normal, no hablo del mes de vendimia o el mes de que esos, supongo que sean más. 20 días o así. Pero tenéis trabajo todos los meses. No, yo no tengo trabajo todos los meses. Que sea que trabajo por temporadas. Claro, cuando me llamas o no voy, eso es lo que, cuando me llamas, por ejemplo, tú, voy contigo, o unos días, según los días que tenga, pues tienes 10 días, 8 días, 20 días, y luego ya tengo que buscar otro. ¿Cómo es la integración del resto de vecinos? ¿Cómo han visto estos años el que fueran llegando gente? Y de nacionalidades están distintas, no sé. ¿Había algún roce? Seame sincero. ¿Había algún problema? No sé si hay algún momento en el que haya habido más. Yo, que soy sincero, nosotros estamos trabajando en esta legislatura desde el 2015. No hemos tenido ningún momento en el que haya habido un conflicto, el que puedas decir que es por el tema de inmigrantes nacionales. Los conflictos normales que hay entre personas, entre vecinos, pero sí en ningún caso que haya sido por un problema de falta de integración o de aceptación. Quizás si hubo un momento que fue complicado, cuando los atentados de Barcelona, sí hubo un acercamiento, que además fue muy positivo desde una situación, pues oye, en ese momento la población marroquí es muy importante y se sintió muy preocupada. Ellos mismos organizaron aquí en la Plaza España un encuentro con los ciudadanos y demás, donde estuvimos todos para manifestar el rechazo a aquellos atentados. Quizás ese fue un momento que se percibió con delicadeza, pero se superó muy fácil, de verdad. Ellos dieron el primer paso y fue muy fácil para todos. ¿Cómo se vive en un pueblo de Castilla y León? ¿Cómo se vive en la zona del Órbigo? ¿Cómo vives tú? Yo, por ejemplo, mucho mejor que en la ciudad, mucho mejor. Para mí te adaptas mucho mejor, es muy tranquilo y bueno, tienes todas las comodidades también. Te hablo como cubana, porque tienes tu experiencia de haber vivido allí. No sé de qué parte de Cuba. De Cienfuegos. De Cienfuegos. La zona además es muy bonita. Muy bonita. La Perla del Sur. Sí. La zona muy bonita allí. Muy bonita. Pues yo pienso que bien. Mi madre, por ejemplo, que vive en León. Mi madre lleva 13 o 14 años aquí ya también. Y mi madre, por ejemplo, aquí dice que no viviría. Aquí no. Aquí no. Ella en León, sí. Porque es más de ciudad. Yo aquí vivo bien. Cuando quiero ir a León, cojo el coche y estoy allí en un momento, así que... Claro, tú tienes la ventaja de que, primero, el idioma. Es mío. Y, segundo, es una cultura que es bastante más cercana, más próxima. Es bastante parecida. Sí, bastante parecida. Con lo cual supongo que los problemas, si los hay, o por lo menos las dificultades al inicio en la integración y en la asimilación de llegar a un sitio distinto, sean menores. Hombre, yo me he adaptado bastante bien. Yo me he adaptado bastante bien a quienes son lo típico, las costumbres no son iguales. Porque al principio, un poco el idioma, tenemos palabras que no son iguales también. Y entonces eso choca un poco a la gente cuando hablas. Pero, bueno, yo creo que ya ni hablo como los cubanos, así que... Un poquito ahí... Bueno, me sale a veces un... Hay un poquito ahí todavía, ¿no? Pero cuando voy allí, pues me dicen que no soy de allí. Entonces yo ya no sé de dónde soy. ¿De dónde eres? ¿De aquí o de allí? Es que ya no sé de dónde soy. ¿O de allí o de aquí? ¿A dónde llegas? ¿Llegas aquí directamente? No, no, soy Benavides de Órbigo. ¿Llegas a Benavides de Órbigo? ¿Qué tenías en Benavides de Órbigo? Mi ex marido tenía la familia ahí. Tiene la familia ahí. Entonces llegamos ahí. ¿El marido español? Mi ex marido de Astorga. Mi ex marido de Astorga, llegamos a Benavides. En primera instancia, él marchó primero para irse a Valencia. Por el tema de la construcción, porque él es mecánico. Y tenía su taller, su nave propia, con sus empleados. Yo funcioné en el Estado, mi casita paga, mi cochecito. Pero cuando empezás a ver que te dé el sueldo que ganas mil, te sacan 500 a pesos y 500 a papelitos del Estado, que podés canjearlo solamente en tu zona, porque no tiene valor más que comprar en tu zona. Esto no es para nosotros. Entonces, bueno, abrirse y empezar de cero. A vender lo que se podía, quedó el inmueble allá, quedaron los dos inmuebles. Pero a empezar de cero. A empezar de cero. Alquilar, a con lo puesto y nada más. ¿Cuánto de duro es? Muy duro. ¿Cómo pasas las primeras noches? Llorando, llorando, llorando. No te queda, o sea, no vienes con las ganas de decir, ven, no quiero que te emociones. Es que recuerdo en esa época. Pero. Sí, yo soy muy llorona, eh. Nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero, ¿no vienes esas noches apretar los dientes y decir, pa'lante con lo que sea? Pa'lante con lo que sea y acordate de una cosa, que esto no te lo digo, que no te lo estaba diciendo antes. Que yo venía de una ciudad de 225.000 habitantes, porque en sí no estaba en Buenos Aires, Buenos Aires, estaba en el corurbano bonaerense, en la localidad de Montegrande, partido Esteban Echeverría. La zona metropolitana. La zona metropolitana. 225.000 habitantes. Con los vecinos de la cuadra, como llamamos nosotros, que de la misma acera, 100 metros, es una cuadra, ¿correcto? Bien. Pero después, a 500 metros, no sabés ni quién vive. Venirte a un pueblo, con 3.000 habitantes, donde te encontrás a la gente sentada en los bancos, en la calle, en los bares. Que nosotros no somos de bares, que los argentinos somos de ir a casa, de reunirnos a los amigos, de hoy a la tarde hacemos una parrilla, dale, yo llevo la carne, yo llevo los chorizos, yo la bebida y yo el postre. Ponemos todo y lo pasamos desde la mañana hasta la noche. Los niños durmiendo en el suelo, unas colchonetas, somos muy amigables. Entonces, y encontrarte, que aquí se reúnen en los bares, yo la política de bar no la traía la sangre, me hice, me hice la política de bar, pero me encanta, te digo que cuando voy a otro país, extraño la política del bar, la cultura de bar, España es única. Hay que probarla, hay que conocerla. Es única, hay que probarla, ¿verdad? Y el salir y tomarte un pinchín y con un cordón, eso vale. ¿Tenéis este y otro bar, no? Sí. Además, aquí en el pueblo. Sí. ¿Hacen vida en el bar, ellos y ellas? No, ellos sí, ellas no. ¿Ellos sí, ellas no? Ellas no. Sí, curioso, pero ellas... ¿Tomarse un cafetito con ellos? Aunque vengan acompañados con ellos. Algunas veces traen a los niños, pero ellas no vienen. ¿Qué os decáis? ¿Qué faena tenéis por la mañana? Pues, qué faena vamos a decir, si tienes algo en tu casa, a limpiar, hacia algo, sumas a la calle, pasando el tiempo. Lo tuyo normal hay que hacerlo, como todos los días, comer, luego cenar, luego dormir. ¿Echáis una mano en las tareas de casa a vuestras mujeres? Claro. Ser sincero. Claro, hombre, claro, porque tú no tienes nada que hacer y cuando estás así, hay que ir a darle. ¿No? Como todo el mundo. Tú también, cuando estás en tu casa y no hay nada que hacer, te borras, ¿no? Es como aburrido. Y te prefieres moverte, hacer algo, lo que sea, ¿no? Me interesa una cosa. Contame. Tú eras funcionaria del Estado con la vida asegurada. Sí, asegurada totalmente. ¿En qué te ha tocado ocurrir aquí? Nada que ver con lo que hacía. Allá. Yo allá trabajaba en la parte de minoridad, en la parte de guarderías. Terminé con el cargo de administrativa, aunque empecé como técnica. O sea, la tecnicatura en Argentina es como explicártelo aquí. Es en plan de lo que yo trabajaba en guardería, era la función del bedel de los colegios, de los institutos. Entonces, empecé haciendo así, después me capacité, pasé a sala y después de pasar a sala, pasé a la parte de administración de la guardería. ¿Y aquí qué te ha tocado? Aquí me ha tocado trabajar de todo. He trabajado en limpieza, he trabajado en cocinas, empecé desde abajo. Soy autodidacta a nivel cocina. No tengo formación a nivel capacitación profesional. Sí, porque yo creo que es muy fácil ir a un colegio o a un instituto o lo que sea y formarte y darte durante tres meses, tres o dos años una formación y después la realidad es otra. O sea, está muy bien para los paradores, está muy bien para los hoteles de cuatro estrellas, donde hay unas funciones. Pero el día a día de la hostelería en los pueblos es... Es otro. Es otro. Sí, sí, sí. Eso totalmente. Entonces, yo empecé de abajo. Empecé trabajando en la parte de limpieza en los bares. Trabajé en la parte de limpieza pelando patatas en la barca durante cinco años. El ir pasando a diferentes casas y trabajar hasta terminar trabajando en un restaurante del romántico muy conocido de mano de un chef. Y donde fue, como diríamos, la chispa que dijo, y aparte me lo decía él, tenés muchísimas cualidades, sos muy ingeniosa, sos muy creativa. Tendréis que despertar un poco más, pero en poca cosa. Te quedan cuatro puntales solamente y puntos muy claves me los marcó y me los corrigió. Vuestras mujeres, en la situación en la que me comentáis que hay meses que no trabajo, trabajo más, trabajo menos. ¿Vuestras mujeres trabajan algunas? ¿Buscan algún trabajo ellas? Pues si no, si no he trabajado para hombres, ¿cómo va a ser de mujeres? Bueno, hay trabajo para ellas. Claro, es como trabaja. Yo lo veo raro, yo lo veo raro y estoy en casa y está trabajando. Pero que me lo veo raro, ¿que haya trabajo para ellas o que ellas trabajen? No, sí, no. Hay mujeres que trabajan como igual que todo el mundo y hay mujeres que no trabajan porque tiene su... Pero me refiero, vosotros en vuestra casa, os habéis planteado decir, tú has hablado con tu mujer, tú con la tuya y tú con la tuya, decirla, oye, este mes llevo 20 días y no he trabajado, mira a ver salto a ver si encuentras algún trabajo. No sé si cuidando a una persona mayor, limpiando al... no sé, hay muchos trabajos, trabajando incluso con vosotros. La temporada que haya alta de trabajo en la vendimia, por ejemplo, hay más trabajo, puedes decir, pues vente tú y son dos cueldos que meto yo en casa. ¿Qué cuatro casas que vas a hacer una mujer? No, pero bueno, te he puesto un ejemplo. Llega la temporada de la vendimia que hay más trabajo. Oye, yo puedo decirle a... Más trabajo de cuantos días, no es de meses, es de cuantos días, una semana o dos. Pero vamos a ver, ¿estarás de acuerdo conmigo que si en lugar de un sueldo, aunque sean 10 días, si en lugar de un sueldo entran dos, ahora más dinero en la casa? Quiero decir, ¿eso se plantea? ¿Tu mujer te dice, oye, vamos a aprovechar esa temporada que hay trabajo y vamos a trabajar? Yo la verdad, ni mi abuela, ni mi mujer, ni mi madre nunca ha trabajado. Nunca yo pensaba allí si era mi mujer. ¿Pero os planteáis que pueda pasar eso? Que se veían más ingresos, ¿no? Si llegamos así, nos ponemos las maletas y nos marchamos de aquí. ¿Por? Porque no, el hombre lo que tiene que ganar, el cancho de pan, es la mujer, no es la mujer que va buscando pan para el hombre. Bueno, está pan para la familia, no para el hombre. Claro, pero escúchame, si mi mujer, por ejemplo, que me cuida a mí cuando llego, encuentro mi comida hecha, mis niños bien y eso, si va a tener que seguir acogiendo a su hijo en la mano y lo lleva a la escuela, eso es el mejor trabajo que me hace. Aunque yo me sufro más, vale la pena. ¿Me entiendes qué te quiero decir? Tú prefieres esforzarte más. Exactamente, y vivo bien porque cuando está mi mujer trabajando o va a llegar un día a trabajar, y yo nunca la he pensado, yo sí, mi mente desde pequeño, ni como ninguno de mi familia ha hecho a su mujer a trabajar, cuando llego del trabajo llego cansado, tengo que ir ahí y mi comida hecha, mis niños bien, y si enferma uno o lo que fuera, tiene que estar su madre sin venirme yo de una faena, ¿me entiendes qué te quiero decir? Sí, y con ese suerdo vamos para adelante, está bien, lo veo yo, yo no veo yo que voy a llegar a ser rico un día, yo voy a sobrevivir hasta que me muero, normal como todo el mundo. ¿Qué es lo que más te costó al principio? Si hay algo que te costara especialmente, nos decías, bueno, había algunas palabras, pero no sé, el primer mes, los primeros dos meses que uno pasa en España, ¿qué es lo que más le cuesta? Pues yo pienso en no estar con tu familia, claro, claro, porque por mucho que te acojan aquí, la familia de él y todo, y todo ha sido muy bien, pero claro, no tienes tú, tu confianza para llorar, si tienes ganas de llorar o eso, sí, sobre todo eso. Y luego el frío, claro, mucho frío. Bastante más, ¿no? Mucho frío, mucho frío. ¿Cómo se lleva eso de encontrarte, no sé si en la tienda vas a comprar el pan, vas a la peluquería, vas a tomarte una caña al bar y hay gente de todo lo demás? Sí, pues bueno, yo pienso que bien y es bastante interesante. En el verano hicieron un festival intercultural y estaba la asociación marroquí, estaba la asociación cubana, y bueno, pues bastante bien, la verdad que en ese sentido no creo que haya ningún problema. Preguntarle también si esas comunidades de inmigrantes, que además con la variedad que tienen aquí, se integran en las actividades que organizan desde el ayuntamiento, las fiestas, lo que se organiza en el pueblo. Sí, bueno, la participación es importantísima. Yo sí quiero dejar patente que la integración es posible cuando la disposición de la gente, de los que viven y de los que vienen, se lo facilita. Nosotros no tenemos la capacidad de hacer eso, pero luego sí es de valorar. El año pasado nosotros pusimos en marcha el Día de la Diversidad, donde fue un día para que ellos... Y aquí en este municipio nunca mejor llamaba así, ¿no? Claro, no, es lo que te decía antes. Nosotros cuando vamos a hablar de este tema hoy, te pones a mirar y dices, ¡joe, somos 23 nacionalidades! Y los españoles 24. Es una pasada. Pues hacía falta hacer ese día, hacía falta hacer ese día para que la gente también se diera cuenta que están aquí, que es un colectivo importantísimo y que para nosotros tiene mucha importancia. Y luego, claro, ellos que hicieron todo el esfuerzo. Nos regalaron todos los productos de sus países, que elaboraron aquí y demás. Un día estupendo en el que participó todo el junio. Como anécdota, me contaba antes fuera de micrófono, incluso un día tan extraño a lo mejor para algunas comunidades, como es el Día de Reyes, que es una cabalgata cristiana, pues participan también, ¿no? Por supuesto. La verdad que da gusto ver a todos los niños de otras nacionalidades, los españoles, todos juntos divirtiéndose. Y es fácil entender el estar, el participar en una actividad que es del pueblo de la gente, por muy religiosa que sea, no quiere decir que nadie tenga que cambiar su ideología religiosa ni nada, pero se consigue una integración que daba gusto ver ese día a toda la gente participando. A veces pensamos que estamos olvidados, ¿sabes? ¿Tenéis esa sensación de que estáis dejados? Claro, claro. ¿Por quién? ¿Por los vecinos del pueblo? No, los vecinos, los vecinos. ¿Qué me puede hacer a mí un vecino del pueblo? También tiene lo suyo, ¿me entiende? Y yo eso lo comprendo. También tiene sus cargos, sus problemas, sus hijos, su gasto, como todo el mundo. Yo no lo puedo ir ahí, ir tocando una puerta a un vecino y le digo, por favor, dámeme eso. ¿Me entiende qué te quiero decir? Que no puedo. ¿Por qué no os sentís olvidados? Porque, ¿cuánto te vas? ¿Por quiénes? ¿Quiénes pensáis que os sentís olvidados? Muchas cosas. A ver. Claro, cuanto, muchas cosas, porque cuando no tienes un trabajo fijo, no, cada vez, cuando ya estás harto de parar, eso hay que ir, coge tu maleta y hay que ir a otro pueblo a buscarte la vida. Yo mismo, yo he corrido mucho, mucho de las ciudades. Yo estuve en Valencia, en Barcelona, en Murcia, Lorca, me pasé nueve años. En Jaén voy a las temporadas de Aceitunas y luego ya me quedé aquí. Claro, y yo he visto lo que hay en casi todo el país y esperamos que se mejore. No sé, no sé lo que vamos a esperar más adelante, si vamos a seguir, si vamos a irnos al final. Ahora, si se queda como esto, cada uno va a ir a su país. Ajá. Claro. Tú en un futuro, no sé si muy cercano, muy lejano, te tira, piensas decir, joder, a mí me gustaría volver a mi casa, volver a mi tierra. ¿No? No. No, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro porque ya tengo mis hijas grandes, con 30 años, una niña de 6, soy abuela. ¿Quién es muy joven? Bueno, porque estuve al tema muy pronto. Cuidado, ¿eh? Triste prisa, ya está. Sí, sí, di prisa y ¿para qué va a tardar y perder tiempo? ¡Ay, venga! Y tengo una nieta de 6 años, después tengo otra hija de 28 con un nieto de 4 y una hija que me está estudiando en la universidad. Entonces, ¿qué hago allá? Decime la verdad, ¿vos qué harías si estarías fuera de tu familia? Ahora te pongo yo en tu sitio, al rey, pasate de acera. O sea, no haces nada. ¿Qué haces? Vas allá, te encontrás que está tu familia, sí, tus tíos, tus primos, tu hermana, tus sobrinos, que los adoro, que los encanto. Pero rejas todo el resto acá. Tengo a mi pareja también acá, o sea, que me quiero volver a casar de nuevo a ver si nos casas. No sé si es así. Pero no lo convencemos. A ver, a ver, hicimos. Lo voy a hacer. Pero, no, no haces nada el San Argentina. No, no hago nada, no hago nada. Vamos a suponer que yo hiciera, me sacaré la lotería. Mirá lo que te digo, me saco la lotería. Uy, mucho dinero. Venga, voy a montar algo. ¿Para qué? ¿Para que después el problema de la devaluación de la moneda se quede en cero y pierda dinero? No. Viajaré muchísimas veces, vendrá muchísimas veces, pero vivir allá nunca más. Desgraciadamente.